Casi dos décadas después del homicidio de Joseber Retana, pareciera ser que las autoridades se olvidaron por completo de la tragedia que conmocionó al país. Fue en 2007 cuando las autoridades del Poder Judicial dieron por cerrado el caso de esta pequeña, de siete años que murió asesinada vilmente. Sin embargo, el abogado y periodista Ronald Moya asegura que él como periodista le dio cobertura a este hecho que lo dejó marcado por la poca eficiencia de la Fiscalía, ya que a pesar de todas las pruebas que encontraron en contra de un vecino de Joseber, nadie fue a la cárcel por este homicidio. Por lo que en 2020 se interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir justicia. Las posibilidades, el derecho interno ya estaba prácticamente agotadas. Y conocedores nosotros, de que en el caso de Joseber, este, se cometió verdaderamente, aparte de la forma cruel en que murió la niña, este, la justicia costarricense no supo dar respuesta. Este es un proceso lento que ya lleva cuatro años, y fue hasta octubre del 2023 que la Comisión le solicitó al Estado costarricense su respuesta ante la denuncia interpuesta. El organismo de investigación judicial, que es la Policía Técnica de Costa Rica, rindió un primer informe en el mes de octubre del 2005, en el cual señalaba a un vecino como el Pauly de este homicidio. Y es que a pesar de que el OIJ apuntaba sus investigaciones hacia un sospechoso, esto no tuvo peso para la Fiscalía. Pero, previo a la muerte había habido una agresión sexual, y después, este, este vecino había decidido quitarle la vida a la niña. O sea, OIJ rindió dos informes ante la Fiscalía, en donde se señalaba a un culpable como sospechoso. Pero, ¿en qué etapa se encuentra este proceso de denuncia internacional? En este momento, el caso nuestro está en lo que se llama estudio de admisibilidad. Ya la Corte, la Comisión Interamericana, le informó al Estado costarricense que hay una demanda por este caso, y le pidió que contestara. Ya el Estado costarricense dio su respuesta, pero, para el abogado y periodista Ronald Moya, no es muy convincente. El Estado la contestó en octubre del año pasado. Obviamente, el Estado, como siempre ocurre en estos casos, por decirlo así, niega los cargos. El Estado aduce que la investigación fue una investigación normal, y que simplemente no se pudo determinar quién fue el asesino de la niña. Si esta denuncia es admitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado costarricense se vería obligado a indemnizar a la familia de Josebet, y además, tendría repercusiones a nivel internacional.